Fotografías y objetos recorren 50 años de historia del Instituto EFETAP Pablo VI, una escuela especial para la reeducación audiofonética de niños con discapacidad auditiva. La escuela comenzó en el 71 por voluntad de Pablo VI, puesto que había expresado el deseo de formación y educación de niños sordos, dejados a sí mismos. Abrimos en el 71 y paso a paso hemos llegado a los 50 años de vida. Nos hemos llegado a 50 años de vida. En los paneles, imágenes que cuentan las técnicas utilizadas a lo largo de los años, así como fotografías de profesores y alumnos que formaron parte de la historia de este instituto. Antes teníamos herramientas como el espejo, después pasamos a los cascos, los cascos de mesa, hasta la prótesis final, después a la auricular, de simple a digital, y actualmente a la coclear. La escuela se ha actualizado con el paso del tiempo, desarrollando estas herramientas. Además de conocer la historia de este lugar, contada a través de fotografías y objetos, quienes se acercaron a la exposición pudieron asistir a la muestra de arte y ciencia, realizada por los alumnos del instituto. Como nos muestra, Miles. Esto se llama tráquea y es un conducto que permite llevar aire a los pulmones. Los pulmones son cóncavos y se soportan sobre el músculo del diafragma. Los pulmones se caracterizan por una textura esponjosa y un peso ligero. El público también tuvo la oportunidad de ver instrumentos, artesanías y trabajos científicos que subrayan la importante misión del instituto. La misión pontificia para Palestina, desde la fundación del instituto EFETA, ha acompañado a las hermanas en la construcción de esta escuela. Llevamos 50 años acompañando a las hermanas y aún hoy contribuimos a sostener los gastos de la escuela. Es una experiencia muy bonita porque vemos que los niños se sienten como en casa, pero al mismo tiempo reciben una educación sólida. Educación que no solo pretende ser una mejora en sus condiciones de salud, como la posibilidad de oír mejor, sino sobre todo como una ciencia, se convierten en pequeños artistas. Podemos decir que se convierten pequeños artistas.